25 unidades y 6 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Buga, con el apoyo de la Policía y la Defensa Civil, lograron controlar una conflagración que se presentó en la madrugada de este lunes 30 de diciembre en la vereda del Manantial, zona rural plana sur del municipio. Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio que dejó dos viviendas completamente consumidas y dos más afectadas. Las personas lograron ser evacuadas a tiempo sin que se registraran afectados por las llamas. Solo hubo una persona atendida por la Defensa Civil que sufrió taticardia. Informaron las autoridades sobre el hecho que se suscitó sobre las 2.30 de la mañana de este lunes. Así, amanecieron lo que antes eran viviendas en la vereda del Manantial. Si alguna persona desea colaborar con elementos para las familias, pueden acercarlas al sitio de la conflagración.